Carlos Álvarez Flores en la línea telefónica. Carlos, perdón por tardarnos, pero yo sé que el tema te iba a interesar. Estábamos hablando con un doctor inglés, Cédric Macmillan, que está trabajando en el tema de la fluorosis dental en San Miguel de Allende con sus recursos, porque ninguna institución pública se acerca a ayudarlo. Fíjate, una escuela, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Una escuela rural en San Miguel de Allende, donde de 317 niños, 290 tienen el problema de fluorosis, flora acumulada en sus dientes por el agua que beben. Y no más una comunidad rural de muchas que están afectadas de este problema. Ya lo conoces tú, este problema, ¿no? Sí. Bueno, pero te escucho, soy todo oídos. Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a ti y a todo, todo y todo. Mira, bueno, pues no puedo dejar de hablar de este tema. Vamos a hablar del tema del agua. Mira, en este país tenemos un arreglo político-administrativo que no funciona. Papá, federación, ¿verdad? La federación es un ente que inventamos, fue creado con aquel presidencialismo en tiempos de Líaz Calles para unir a este país. Pero este modelo lo teníamos que haber cambiado desde hace 70 años. ¿Por qué? Porque ya no obedece. De hecho, es el peor arreglo que tenemos. México es de los peores países del mundo por este arreglo de papá, federación, cobra los impuestos, tiene 32 señoras, que son las entidades federativas, y luego tiene 2.500 y tantos ayuntamientos muertos de hambre, enclenques, mugrosos, que son los ayuntamientos, son los municipios. Entonces, en ese jueguito administrativo, todos y nadie se hacen responsables, en este caso, del agua. La ley nacional de aguas, que tenemos hoy vigente, le da todas las facultades a la Comisión Nacional del Agua. Es la única entidad que puede definir el uso y destino de las aguas, no solamente superficiales, de las aguas subterráneas, como bien dice este colega del charco, ¿cómo se llama? Del ingenio. Del ingenio del charco, que es un asunto muy viejo, o sea, ellos ya tienen años peleando. Bueno, entonces, el problema que tenemos es de entrada estructural, porque la Conagua dice, no, espérenme, esos pozos no es mi bronca, es municipal. Y luego vas al, bueno, y luego tenemos otro animal que se llama Comisión Estatal de Aguas, que tampoco sirve para nada. Y luego llegas con el Estado, y te encuentras con el organismo operador de agua potable. Cuando hay, hay municipios que ni siquiera tienen el organismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se reporta un pozo contaminado con esto, con flor, con arsénico, con cualquier metal, o cualquier otro contaminante tóxico, todos se hacen tontos. El municipio se hace tonto, dice, no, esa es de la Conagua, no, esa es del Estado. Y vas con el Estado y dicen que no, que es del municipio. Y vas con la Conagua y dices, no, esa no es mi bronca. O sea, todos y nadie, no tienen vergüenza. Todos y nadie. Ese es el tema. Pero ya nos alcanzó el futuro. Bueno, por eso, pero... Porque antes nos echábamos la culpa y, bueno, pues no pasaba nada. Pero tenemos que cambiar este país. O sea, este arreglo no sirve para mucho. Ahora bien, hay otro tema que sí debo mencionarlo. Así como estoy criticando el sistema, también déjame decirte otra cosa. Hay unos pozos que están en manos de los ejidos. Y entonces, cuando un ayuntamiento le dice, a ver, a ver, tú dices que tienes problema con floro, con arsénico, con otra cosa. A ver, échame el pozo y yo lo manejo. Y ¿sabes qué les dicen los degradatarios? No. Este pozo es mío. Órale. Entonces, ahí empieza otro conflicto. No digo que sea el caso de todos. ¿Me explico? Sí. Los pozos autorizados por la CNA, que tienen un registro y que cobra esos derechos de agua, los cobra la CNA, es obligación de la CNA tratar esas aguas. Pero los otros pozos que no son de la CNA, que no son concesiones de la CNA, son responsabilidad o de los ejidatarios propios o del arreglo que lleguen con el municipio. Entonces, tenemos también un problema de otro tipo. No estoy diciendo ni estoy justificando el floro, ni el arsénico, ni los metales. No. Lo que estoy diciendo es que también hay una maraña, un obstáculo en la... Administrativo. En la responsabilidad. O sea que lo que me dices es que nadie va a atender este problema, por lo menos no por un buen tiempo. A lo pronto no se le ve, no se le ve que desprecian los estudios de los universitarios, del doctor Adrián, que lo conozco. O sea, a la Secretaría de Salud Estatal no le interesa. A la Secretaría... No, hombre, si el Secretario de Salud que renunció ya, todavía se va a quedar hasta el 31 de mayo y el nuevo que ya está ahí todavía no toma posesión. Eso es lo que les importa, la salud. Así es. Entonces, el tema es un tema triste, vergonzoso. ¿Por qué? Porque las evidencias ahí están. Ahora déjame nada más para terminar con el tema. Está muy difícil resolverlo, ¿eh? Hay que ir por otras vías. No hay gente ya padeciendo efectos en su salud y en poco tiempo gente que va a morir por esto, porque la fluorosis y el arsénico se acumulan. El flor y el arsénico. Ahora ahí te va. ¿Cuál es el camino? Pues hay que ir a la PGR, hay que ir a la Unidad de Delitos Ambientales y hay que utilizar la Ley General de Salud y hay que ir por la vía penal. Porque como ya tenemos ahora sí pruebas de enfermos, o sea, ya podemos probar ante un juez los efectos y los daños a la salud por esta contaminación, entonces ya no queda otro remedio más que ir por la vía penal o por la vía civil por daños a la salud. ¿Me explico? Pero hay que ir contra el gobierno, contra el municipio, contra las CEAS y contra la CONAGUA. O sea, hay que ir contra toda la estructura gubernamental, pero por la vía penal ya no hay otro camino. ¿Me explico? Porque ahora sí ya tenemos elementos para probar los daños. Ya nada más para terminar, porque quiero abordar un poquito, no quiero que se me pase ya el señor Salinas de Gortán. Adelante, dime, dime. Nada más déjame decirte el fraude. Bueno, hay dos fraudes. El siglo XX se caracteriza por dos fraudes. El primero, y aunque no les va a gustar a los izquierdosos de este mundo, es el comunismo, el socialismo. Ese fue uno de los grandes fraudes del siglo pasado. Digo, me refiero al comunismo que implementaron los rusos o al de Fidel Castro. Como le llamaban en esa época, el socialismo realmente existente. Entonces, ¿qué pasó? Que fue un fraude, porque al final de cuentas fue lo mismo. Y Cuba, pues ya conocemos Cuba, ¿no? Nada más hay que ver cómo están los pobres cubanos. No, y Corea del Norte, que creo que es el último que queda. Es el último, bueno. Entonces, ese es el primero. Pero ahí te ve el otro fraude. Es el flúor. El flúor ya fue tirado, ya fue derrotado por la Organización Mundial de la Salud. Pero en México pareciera que la Organización Mundial de la Salud no tiene importancia. Porque ya la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, la discusión del flúor ya se dio en la década pasada. Ya se dio... Pero eso era cuando le agregaban al agua flúor. No, por eso ya se prohibió en 18 países de Europa. Pero este flúor del que hablamos, este viene con el agua que viene de pozos de 250, 300 metros. Lo que voy es a esto. Durante muchas décadas, los gringos nos vendieron el flúor para los... Bueno, imagínate que yo a mi hija, a mi hija Lucero, cuando tenía 7 años, la llevaba con el mugroso dentista y le daba flúor directo a los dientes. Imagínate nada más. O sea, estaba yo envenenando a mi hija por estos mugrosos dentistas, pro-yanquis. Y eso que tú eres ingeniero químico. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que el flúor ya se fue. Sin embargo, Cofepris, nuestra autoridad de salud, que no sirve para mucho. Bueno, sí sirve para hacer negocio. Porque permite que el flúor esté en las pastas de dientes. De esa marca muy famosa, que no quiero decir el nombre, que todos la conocen, color roja, todos la conocen. Bueno. Entonces, el tema del flúor ya fue discutido a nivel global y solamente los europeos ya lo sacaron. Nosotros todavía estamos en las cavernas, pues todavía nos lavamos los dientes con pasta. Con flúor. Con flúor. Entonces, este flúor, por supuesto que hace daño. Ahorita ya no hay tiempo. Otro día te hablo de todos los daños del flúor. Correcto. De acuerdo. Vamos con el hijo, el señor, don Raúl Salinas Lozano, es papá de Carlos Salinas de Gortari, fue secretario de Industria y Comercio con López Mateos. Y él quería que su hijo mayor, que no le salió muy bueno, Raúl, fuera el que participara en la política. Entonces, simplemente no se le dio. Aquel era medio rebeldón, medio destrampado, le gustaba la mota, se fue a Cuba, lo que tú quieras. Pero vámonos ya a Salinas. Salinas fue un hijo que creció en una casa de un exsecretario. Luego fue senador y muchos cargos que tuvo don Raúl, fue un prominente prista. Bueno. Sí. Finalmente llega en una situación muy complicada porque la elección del 88, todos deben recordarle, si no se lo recordamos ahorita, se cayó el sistema, ¿te acuerdas? Manuel Varte dijo. Perfectamente. Se cayó el sistema, ¿por qué? Porque los votos que estaban llegando, la gran mayoría decían Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces, pues tuvieron que apagar las computadoras y Ivanoel Varte, que no tiene vergüenza, que hoy es senador por el PT, dijo, se cayó el sistema. No, lo apagaste. Ya como que se cayó. Después quemaron las boletas, acuérdate. Se quemó el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diego Fernández de Ceballo, cómplice, abogado de la familia Salinas de Gortari, íntimo amigo de Carlos Salinas, estaba en el Congreso cuando tramaron todo el... ¿cómo le hacían para eliminar las boletas? No, pues préndanle. Bueno, pues se quemó el Congreso y nos costó cuatro mil millones de pesos, con tal de eliminar el fraude aquel. Entonces, ¿qué pasa con Salinas? Llega débil, cuestionado mundialmente. Digo, no estaba en las redes como ahorita, pero sí se supo en Nueva York y en todo en Europa que hubo fraude y que no había ganas. Pero bueno, ese es Carlos Salinas. Llega y luego nos sorprende el 10, 9 o 10 de enero, ya del 89, cuando lleva una piqueta de soldados, un coronel, a la cueva de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, y es cuando nos impresiona y mete a la cárcel, con trampas si tú quieres, le aventaron un ministerio público muerto y dos cajas de rifles del ejército, y llevaban unos ministerios públicos y en total dijeron, aquí está el delito, para adentro. El gran pecado de La Quina no era saquear Pemex, sino haber ordenado votar por Cuauhtémoc Cárdenas. Exactamente, no era el tema de la corrupción, era el tema de la traición política porque habían votado por Cuauhtémoc. Entonces, Salinas inicia ese 1989 y nos da esa sorpresa de meter al bote a La Quina. Algunos ingenuos como yo, dijimos, ah, pues ahora sigue Rodríguez Alcáine de la CFE, el otro de la, el Esparza de acá de Luz y Fuerza, o sea, siguen todos, Carlos Congituz, varios de ellos, y yo dije, no, pues qué bueno que ahora sí metan al bote a todos estos líderes corruptos, pero no, eso no era, era un pleito personal con La Quina. Bueno, pero como quiera, Salinas venía a tres cosas, bueno, cuatro, primero meter a la cárcel a La Quina, dos, firmar un tratado de libre comercio, porque él es economista y él creía que para sacar a México del atraso en todos los sentidos que tiene nuestro país, era con el tratado de libre comercio. Ya pasaron 23 años, ya vimos que no, no hemos salido del agujero, se ha beneficiado un sector solamente, el sector de La Quina y la Automotriz, que ese sí ha crecido mucho, que genera empleo, sí, pero no resuelve el problema de los mexicanos, para nada. Ahora bien, también tenía otra cosa, quería reanudar las relaciones de México con el Vaticano, y eso empezó desde antes, pero bueno, como quiera, a él le tocó coronar eso. Acuérdate que la relación hipócrita... Desde las visitas de los papas a México, ¿no? Sí, claro. O sea, acuérdate que había una relación hipócrita, pública, en donde no teníamos relaciones con el Vaticano, pero, pero sí se hablaban, y bueno, había reuniones en privado de los papas y todo eso. Pero entonces Salinas lo que hizo fue, dijo, bueno, si de todas formas tenemos esa relación, bueno, pues vamos a hacerlo oficial, y ese fue otro de sus objetivos, reanudar oficialmente las relaciones, y lo hizo. Y luego, dice que iba a modificar el ejido, que para que saliéramos del agujero, pero la verdad es que no salimos del agujero. Pero sí se fraccionaron los ejidos, contribuyeron al crecimiento desordenado de las ciudades y a la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces, el señor Carlos Salinas de Gortari, economista pro-yanqui, pro-americano, con una visión del mercado, el famoso mercado que dice que el mercado resuelve todo, y no es cierto. Y luego él se puso a vender aquel SOMEX, aquellas empresas que había comprado Echeverría. Telmex. Y vendió todo. Y entre ellos, privatizando el tema, entregó, así, sin decirnos agua va, en una licitación, pues ya sabemos cómo hacen las licitaciones nuestros gobernantes, ¿no? O sea, todas manejadas, y le entrega el control de un monopolio público para hacer un monopolio privado al señor Carlos Slim. ¿Verdad? Digo, yo no tengo nada contra el señor. Su socio por muchos años, se decía, ¿no? Sí tengo quejas del señor Slim, te voy a decir, ¿por qué? Porque el señor tiene 42 millones de líneas de teléfonos que somos nosotros, que lo hemos hecho rico, que le hemos dado 25 mil millones de dólares en los últimos 20 años, y nos da un pésimo servicio. Eso de que la red y que suene en todos lados, no es cierto. Cochino servicio. Es un fraude el servicio de telefonía celular del señor Slim. Pero bueno, que sirva este espacio para... Pero seguiremos hablando del tema, Carlos. Así es, entonces, mira. Lo tocaste muy apresuradamente, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Ya se me acabaron. Yo quiero... 40 minutos, no hay tiempo. Vamos a dejarlo ahí porque todavía hay más cosas que debemos difundir de lo que hizo el señor Carlos Salinas de Gortari. Y bueno... Ese capítulo te va a llevar varias entregas. Te va a llevar varias entregas. Y luego, si quieres, puedo también, intercalando un poco, decir dónde está el quit del asunto del tratamiento de aguas residuales. Porque es un tema que no está resuelto. Muy bien. Ni León, Guanajuato, nadie. No sabemos tratar el agua porque tenemos tecnologías viejas. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos, mi querido. Tenemos tema para los próximos meses. Muchísimas gracias, Carlos, por ambos comentarios. Lo del agua en San Miguel, en Dolores y Darwil, Norte del Estado. Y la continuidad de tu historia política basada en el petróleo. Claro que sí. Muy buenas tardes, un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa y vamos a terminar un poco más tarde.